La distancia que separa la ciudad de Lima de la calurosa Iscosacín, capital del distrito de Palcazú, es de 478 kilómetros. Y para arribar a ella, se toma la carretera central vía La Orolla y Tarma, hasta la ciudad de La Merced en Chanchamayo. Aquí, podrá aprovechar el día para visitar la ciudad y algunos de sus encantos. O si lo prefiere descansar en sus cómodos alojamientos y disfrutar de una agradable comida. Para continuar el viaje, transitamos la carretera Fernando Belaúnde Terry, ex carretera marginal, y tomamos la desviación hacia el distrito de San Luis de Shoaro. Al cruzar sobre el puente Pau Cartambo, elegimos la carretera que va hacia la derecha, es decir, hacia el distrito de Villarrica. Además de sus encantos naturales, como la laguna El Oconal y sus albergues ecoturísticos, Villarrica es famosa por sus grandes plantaciones de café, consideradas como una de las mejores a nivel mundial. A partir de la ciudad de Villarrica, son escasos 114 kilómetros los que faltan para arribar a la ciudad de Iscosacín. Al llegar a la repartición de Bella Esperanza, nos dirigimos por la carretera de la izquierda, para adentrarnos en territorio del distrito de Palcazú y continuar viaje hasta la ciudad capital, o si lo prefiere, puede hacer una pausa y visitar la comunidad nativa de San Pedro de Pichanás, donde se encuentra el palacio Yanesha de Corop. Allí, un grupo de simpáticos nativos lo acogerá con su característica hospitalidad. Con ellos, podrá disfrutar de una cómoda estadía, además de compartir sus costumbres y sus tradiciones. Muy temprano, se reanuda el viaje, que nos conducirá hasta el centro poblado de Raya, en donde será recibido calurosamente. Las danzas son una práctica ancestral y constante entre los jóvenes estudiantes del centro poblado de Raya. Los alumnos del colegio de Puerto Laguna nos regalan una pizca de su arte con la lanza del tigre. Los alumnos del colegio de Puerto Laguna nos regalan una pizca de su arte con la lanza del tigre. El enigmático arte de los Yaneshas está plasmado sobre telas en donde se dibujan intrincadas líneas y figuras que representan el mítico universo de esta antigua cultura. Sus talleres artesanales son fuente inagotable de la creatividad de sus autores y son punto de visita obligado para ver más allá de lo evidente. El pasatiempo favorito de los habitantes de esta comunidad es disfrutar de las cristalinas y frescas aguas del río Raya, que discurren mansamente a la vera del pueblo del mismo nombre. Los jóvenes, buscando aventuras extremas, se lanzan desde lo alto del puente con la finalidad de hacer fluir al máximo la adrenalina contenida en sus cuerpos. En esta ocasión tuvimos la grata compañía de la señorita Chupchisha Palcazú 2003, quien nos acompañó conjuntamente con su corte de honor en un accidentado viaje por el río. Después de una hora y veinte minutos de haber partido del centro poblado de Raya, por una serpenteante carretera rodeada como siempre de una tupida y verde vegetación, se tiene que cruzar sobre el río Iscosacín para arribar por fin a la ciudad capital. Hola, ¿qué tal? Qué gusto, me da verlos, ¿ah? Bienvenidos, pues sean ustedes a Iscosacín. Iscosacín parece haber sido suspendido en el tiempo y espacio. Sus amplias avenidas albergan típicas construcciones de estilo tirolés que han combinado en perfecta armonía dos arquitecturas aparentemente disímiles, la nativa y la europea. Aquí en el distrito de Palcazú, en Iscosacín, usted encontrará la bondad de su gente, la tranquilidad y la seguridad de poder trasladarse a todo el ámbito de nuestro distrito. Tiene usted acá para presenciar la hermosa biodiversidad que le mostramos. Asimismo también usted podrá comprobar y constatar la presencia de las diferentes culturas, como son la presencia del hombre yánecha, también la presencia del austro-alemán y del alto andino. A 22 kilómetros de Iscosacín se encuentra la comunidad nativa de Alto Iscosacín. En este lugar, los nativos brindan su natural hospitalidad a los turistas, ofreciendo una parte de sus costumbres. Ahí está el típico desayuno yánecha, que consiste en una ensalada del delicioso palmito, la típica yuca asada, la crocante carne de ave asada, que ellos suelen llamar canca, y por supuesto, como postre, el dulce fruto de la poma rosa. Los yánechas son también expertos conocedores de las bondades de las numerosas plantas medicinales de la selva, conocimiento que han adquirido desde el principio de los tiempos y que ha sido transmitido de generación en generación hasta nuestros días. Así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!